77 77 talento un problema si te metes 77 77 en mis bloques van a recogerte 77 77 talento un problema si te metes 77 77 en mis bloques van a recogerte hay un respiro en el viento que dice que me van a matar que parte vengo de envidiosos están tramandome ese dial que tienen parte cuero en el meneo que son leal y que tiene un nissan centra en la esquina ready para bregar pero para mí son ardillas y para las lombrices serán comida tengo una pistola guilla vampira te derrama la sangre quita la vida no tienen disciplina los hombres viven en la esquina yo no quiero matarlos simplemente romperle la espina skate down o lay down y my waist is the four pound my shit flood the whole town que fat boy go one round 77 77 aquí te damos pa que te aquietes alto rango pa que respete de este lado tengo un fullete la calle uno la domina la rabia multi asesina ustedes no tienen talento debajo de las faldas tienen su vagina ellos juran que soy calentón de este lado si somos fogón controlamos todo el bronco si ando en el medio detrás del millón a nadie le damos gay break la avenida la vamos a prender los ratones van a correr la huella de nosotros ni la van a ver 77 77 talento un problema si te metes 77 77 en mi bloque van a recogerte 77 77 talento un problema si te metes 77 77 en mi bloque van a recogerte se sorprendieron cuando vieron mi talento y mi detrás me miraban a la cara y pensaban que yo era un fronzer que bacano les fascino mi sorpresa que yo tengo los códigos los pongo que remera en la cabeza aquí tenemos contenido no me veas la disque usted mi imagen buena eléctrica mucho más de tu que tu no cantas manito tu eres un tape se balan para el estudio cuando tu no te vas de grabar disparate están los exponentes y se me tira respondo aquí somos 77 no me hable de tu combo suena pero duro por eso duro la pongo torrente quería pa' pero a la guerra no me opongo niggas watch out que le doy knockout su bloque pa' mí no es caliente soy lógica soy delincuente vengan con toda su gente pa' que se mueran así de repente por andar de valiente ya no habrá quien se lo cuente no me tienten conmigo la maca no inventen por dentro yo tengo al diablo amarrado por los dientes y lo suelto ya cuando lo intenten y lo suelto ya cuando lo intenten 777 calentó un problema si te metes 7777 en mi bloque van a recogerte 7777 calentó un problema si te metes 7777 en mi bloque van a recogerte la membresía de tu calle se les acabó el juego mejor de los mejores ok homo lacha go gg y la dinamita you gon' feel me oh you gon' feel me me van a tener que sentir y me van a tener que aguantar la quimica capo negro gear ja si Veeee Vee D algo tú me entiende corriente y Dime lo que usito Cabo Cruz Ronin Lo hicimos de nuevo Llamaquito del futuro CDF Music